Música Ese es el corazón corrigazo De los auténticos de Verano Ahí está mi amigo García Demostrando la prioridad De los auténticos de Verano A Morima Música Música Maranita y benedosa Maranita y benedosa De ti que se en el corazón De ti que se en el corazón ¡Ahorita y benedosa! ¡Nos ha aventado! Si me pides este tema logra Si me pides este tema logra Pero mi cariño se acabará No vamos a evitar y no se acabará Música Vamos, vamos a evitarlo Vamos, vamos a evitarlo Que pasan riendo nuestras penas Y circulando nuestras penas ¡Morita, morita! Música 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 ¡Espera!